¿Cuánto sabes sobre el Real Madrid? A ver, a ver cuánto hago el ridículo ¿En qué año se llevó a cabo la fundación del Real Madrid? Entre narizos fue en 1902 Vale, Muno, vale ¿Cuál es el futbolista extranjero con más partidos disputados en el Real Madrid? Sí, ahora, claro, es que ahora Uli Stilic no, Roberto Carlos no Yo creo que por tiempo, ahora actualmente Yo creo que Karim Benzema Yo creo que Karim Benzema es el jugador de más partidos Uli no estuvo 6 o 7 años Roberto estuvo 7 o 8 Karim Benzema Vale, dos de dos Quería ganar con más goles en una temporada ¿Cuántos tantos marcó en la 2014-2015? Yo creo que 51 Ah, bueno, en una temporada, eh, cuidado, eh No en la liga Yo creo que 61 en una temporada A ver 40 y pico en B, 61 3 de 3 Bueno, no estoy haciendo mucho ridículo ¿Quién es el entrenador más laureado en la historia del Real Madrid? Yo creo que Miguel Muñoz Miguel Muñoz ganó como entrenador Ah, Miguel Muñoz sin lugar a dudas Más laureado porque Miguel Muñoz ganó como entrenador No sé si 4 o 5 Copas de Europa Ganó también la de los Yeyes Y ganó un montón de ligas Miguel Muñoz Vale, 4 de 4, gente ¿Quién fue el entrenador más bueno en debutar con la miseta del Real Madrid? Martín Odegaard Vale, 5 de 5, señores ¿Quién fue el entrenador de la séptima? Eh, Jut Haikens Capelo nunca ganó la Copa de Europa con Madrid Eh, Jut Haikens ¿Cuál es el pronóstico, por cierto, que habéis hecho? ¿Qué era? ¿Cuál es la pregunta? Eh, si aprobabas o no Vale, pues Para aprobar tengo que pasar de 13 Yo creo que voy a sacar notable O sea, llevo 6 de 6 El Real Madrid es uno de los 3 equipos que siempre han jugado en primera ¿Cuáles son los otros 2? Eh, el Athletic Club de Bilbao y el Barça 7 de 7, gente No digas Eh, Trinity, gracias por suscribirte, crack ¿Qué jugador ha sido más veces expulsado vistiendo la elástica blanca? Sergio Ramos Vale, 8 de 8 ¿En qué fecha conquistó el Real Madrid su sexta Copa de Europa? El 11 de mayo de 1966 Señores, se dice que había del aprobado Voy a poner sobresaliente No digo más La A Vale Vamos ¿A qué leyenda del Real Madrid le apodan el santo? Y que el Casillas Es fácil, ¿no? Vale ¿Qué jugadores blancos marcaron en la final de la novena? Raúl y Zidane La novena, la novena Sí, sí La novena es Raúl y Zidane Raúl aprovechando un pase de Roberto Carlos de Nelsa que deba Y Zidane con la golea 11 de 11, ¿eh? No digo nada más Bueno, yo he ido aquí a ojos cerrados O sea, no he elegido yo las preguntas A mí me han dicho ¿Tienes aquí una? ¿Quién es el futbolista que más ligas ha ganado? Yo creo que Don Francisco Gento, sin lugar a dudas Algunas aquí todos son muy fáciles Pero me gustaría veros Con las preguntitas Vale Bueno, la siguiente En 1993 el primer grano va a interconectado Pero antes ¿Ante qué rival conquistó el título? Yo creo que Vasco da Gama Tengo durante River Play y Vasco da Gama Pero creo que fue ante Vasco da Gama Ya he llegado hasta aquí Me jodería no hacer pleno, ¿eh? Aprobado Los que habéis jugado en contra Ah, ya sabéis La mamá ¿En qué año recibió el club de título del Real por el Rey Alfonso VIII? No Alfonso VIII no Alfonso VIII no Alfonso XIII Sería, ¿no? Que sí que es Monedita Monedita al aire Ahí sí que aquí la voy a joder Aquí sí que es cierto Ya os lo digo ahora Que es Alfonso VIII Es imposible Sería Alfonso XIII Yo voto la A Pero aquí sí que me va a ganar Voto la A Primero fallo El Real Madrid tiene el récord de puntos en una liga ¿Quién fue el entrenador que logró esa cifra? Don José Excelentísimo Mourinho ¿Qué futbolista del Real Madrid ha sido el mayor El más mayor en jugar? Yo creo que Feren Puskas Feren Puskas que vino ya muy mayor Y él ganó la Copa Europa el 66 en el Madrid Los Yeyes Fue su última temporada Yo creo que es en la B Feren Puskas Si no será Alfredo Ah no, Paco Gento Un momento, un momento Un momento Un momento Me la están peinando Un momento Cogento se retiró muy mayor Yo creo que es Paco Gento Por ratificar Él es cilipollas He fallado dos ya ¿Quién heredó el dorsal 7 de Cristiano Ronaldo? Raúl... Ah, de Cristiano Ronaldo ¿Quién heredó el dorsal 7? ¿De quién heredó? ¿De quién heredó? A ver Yo creo que es de Raúl González ¿No? Cuando se fue Raúl De Raúl, ¿no? Raúl González, claro Mejor de haber fallado la de Puskas ¿Cuántos primeros años se han ganado los porteros de Rampo? Este sí que es tira una moneda al aire 24 25 25 25 25 He fallado dos, ¿eh? 3 Ante qué equipo ganó el Real Madrid La octava Octava fue ante el Valencia, ¿no? La novena fue contra el Bayern Leverkusen Contra la Juventus fue la séptima Contra el Valencia en París Vale ¿En qué año se inauguró el estadio Santiago Bernabéu? Yo creo que empezó a construir en el 45, pero se inauguró en el 47 Vale ¿Qué futbolista ganó el MVP en la final de la Champions del año 2018? La del 2018 es la última que ganamos La del 2018 es la de Kiev, ¿no? Yo creo que hubo dos jugadores protagonistas en esa final Gareth Bale y Karim Benzema O Luka Modric Dejadme que piense A ver si veo la foto En mi cabeza Mmmmm Luka Modric Este balón de oro Mareth Bale ¿Cuántas veces ha ganado el Real Madrid la Copa del Rey de Fútbol? Es un tafeo menor, no me acuerdo 19 Vamos Vamos ¿Quién es el balón más joven y marcar un gol en el Real Madrid? Yo creo que es Alberto Rivera Riberita Sí En la temporada 2011-2012 de Madrid firmó un récord anotador ¿Cuántos goles marcó? Yo creo que marcó Claro, pero sí Debe ser en todas las competiciones Debe ser en todas las competiciones En Liga yo creo que fueron Que a la famosa temporada de Mourinho De más de 100 goles Y más de 100 puntos A mí me suena lo de 128 Pero es que lo de 128 igual solo fue en Liga Va, voy a decir 128 Yo creo que solo fue en Liga 174 ¿Veis? 174 Lo que incluía Copa de Europa El Real Madrid viste de blanco en honor a... Yo creo que viste de blanco en honor a River Play, eh Copping no me suena Lo de IFK con Norcoping River Play viste con la raya roja Pero... ¿Puede ser lo de Norcoping? Es que no sé cómo viste el Norcoping En el comic yo que viste de amarillo He estado en esa ciudad ¡Qué cojón! La River Play, verdad No será, eh Será Uno de los corintios Pues sí Corintios Porque había dos Bueno, no ha estado mal Notable alto, ¿no? Sí, sí Norcoping es sueco Porque he estado yo En esa ciudad Estuve yo en un campeonato de Europa De... En un campeonato de Europa Junior de baloncesto Bueno, era Antonio Martín Era... Era Antonio Martín A ver, a ver, a ver el detalle Siro aprueba esta No, habéis votado No No, no No sois más tontos Porque no os entrenáis No sois más tontos Porque...